Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. El Capitolio sigue debatiendo el uso de la marihuana en el Estado. Un comité especial entregó una lista de recomendaciones a legisladores de cómo regularla, pero la recomendación que ahora se discute es si a turistas también se les venderá la hierba, ya que la enmienda 64 aprobada por los votantes solo indica que personas mayores de 21 años tienen el derecho de usar la marihuana. Para más noticias, visite AztecaColorado.com.